en nuestra aventura de hoy ese no es jesucristo es un macho cabrio hasta le quitó la cabeza a nuestra virgencita pum ingue suma por andarle jugando al valiente hombre, miren nada más esa mujer, seguramente estaba en el circo y un truco le salió mal o esto es un sueño ese papa tiene una lanza y no está dudando en usarla el desgraciado, auxilio me quiere matar el chivo no va a matar más este que desgraciado maldito exemplaris malditos desgraciatis es lo que dice ahí en latín bienvenidos todos sean a esta nueva aventura del peregrino aventura nos quedamos aquí ya tenía tiempo que no jugaba blasfemus, el juego más blasfemo y de hecho no me acuerdo ni en donde me quedé, es que tuve un pequeño error con el juego y no podía proseguir pero ahora que ya ha quedado resuelto pues y aquí aquí finalmente estamos jugando gracias a la recomendación de nuestro gran amigo y suscriptor Oscar Funes y cómo le hago para meterme allí pues voy a seguir aquí oh 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 demasiado sangre hay unos fantasmas ahí ahí está un maldito tío que me está esperando ya para darme una buena nodriza ingasatuma pues me bajaron un poco de sangre ingesú era lógico que fuera a pasar porque como ya hace tiempo que no lo juego pues se me va se me va el avión y están saliendo muchos fantasmitas ven para acá ven para acá toma maldito y ahora solamente es bajar con calma ea estupendo primeramente me voy para acá a ver qué hay qué hay un cofrecito y si lo puedo abrir ea has obtenido el no qué demonios será que quieren que lo gaste pues no sé ni qué hice pero oh oh ya salió el papa y se ve que está power está muy llana tiene mucha en agua muerte maldito porque siento que va a ponerse peor he matado al papa Nicolau mira cómo te hago maldito toma maldito ahí me querías andar haciendo tus cosas y te degollé desgraciado todo esto es muy visceral amigos espero que estén disfrutando de este juego y ya salvé a otro angelito un angelito gordito y nalgón aquí hay algo qué es esto pues una reliquia un cervical de sabe que no sé qué tan bueno es que vienen los nombres un poco raro y la verdad pues no sé y además de que me lo quitan bien rápido ea un secreto otra bolita bola pequeña de cera roja pues esa bolita lo que hace es que me refuerza ligeramente la vitalidad y qué bueno porque ya me estoy medio muriendo pero miren lo que he hecho la estoy la estoy haciendo bien a pesar de no haber jugado lo estoy haciendo bien vamos a ir a rellenarnos nuestra vida porque la verdad ya no voy a aguantar y pues continuamos en esta visceral aventura saludos a toda la gente bonita me quieren dar en la hostia estos malditos fantasmitas pero el diseño de los personajes los enemigos todo está bien padre la verdad es que es un juego muy bonito bueno pero saludos a todos a toda la gente como Oscar Funes Humed y todos los que nos ven muchas gracias este hombre me va a vender algo supongo que sí cautivo del milagro seamos penitente que no os extraña encontrar a esta mercadera aquí este antiguo oficio me requiere en todo lugar donde pueda obtener gratos beneficios llamadme candelaria pues lo que vendo haría que vuestros ojos se encendieran como las altas candelas no os pediré moneda alguna con esas lágrimas prohibidas que portáis me sobraráis adelante pasad vuestros ojos oscurecidos en este valioso género la llave prohibida que fue custodiada por el hermano mayor de la pues no sé la voy a comprar es una llave y la me puede servir y pues la compro pues no sé ni qué demonios le compré pero creo que esa llave era necesaria porque creo que de hecho creo que la puedo usar ahí no en realidad está cerrado pero algo está temblando y siento que va a haber un jefe me parece que era de este lado vamos a ver cada vez tiembla más con mucha precaución bájate hermano un poco más abajo 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 agachado agachados brincad agachados brincad y joderme un poco brincad la he hecho ingao 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 esta esta es al revés en esta tengo que brincar en lugar de agacharme eso ahora a destruir esos malditos castigadores hijos de su madre toma maldito otro papá nicolau cuidado ese papá tiene una lanza y no está dudando en usarla el desgraciado necesito vida ese papá me está dando me está dando una buena nodriza te voy a dar te voy a matar primero maldito papá desgraciado toma toma y se murió hinchi papá primero hay que matarlo oh maldito hombre hombre greñudo y pelón me mataron no maldito sea ahora para recuperar mis almas debo de regresar a la parte donde me petatié pues ya llegué de nuevo y ahí está ese maldito papá creo que la otra vez fue el que me mató así que todos contra el papá maldito papá ahora si los maté y ya recuperé mis almitas al mero estilo de dark souls otro juegazo también dark souls que después le agarré un poco de más cariño después de tanta perdidera y tanta coraje o sea eso es increíble un amigo me dijo que dark souls ayuda contra la depresión pero como es posible hinchi juego a mí me da por coraje de tanta perdida oh coño de tan oh coño estoy haciendo puras idioteses porque no encuentro el botón ni paper aquí hay una mujer y no sé qué dirá de un lugar de bendiciones se me encomienda velar por vos penitente así que pues a dispuesto mi nombre es viririana se me ha concedido un don con el que puedo asistiros en vuestras cargas si os es menester pero solo vos debéis decirlo penitente en el silencio necesitarías mi favor en vuestra siguiente cometido a ver pues a sentir que así sea estilo dark souls cuando vaya a ver un jefe me va a ayudar no pues no sé pero no me voy a quedar con la duda de que había acá solo hay que matar unos cuantos cabrón quiero decir solamente hay que matar unos cuantas personas aquí unos cuantos enemis oh oh maldito papa oh 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 me mató maldito papa hijo de su madre inguezuma ahora si ya recuperé mis almas maldito maldito padre malditos pelones achichincles del padre bueno pero al fin lo logré y todo por y todo para que matraz biliar vacío eso como para que sirve recipiente de cristal y oro capaz de contener bilis santificada emanada de las fuentes de luto o sea es capaz de de tener bilis no lo dudo todo lo que me hizo hacer una y otra vez regresar pues la mujer ahora ya no está supongo que me va a ayudar de todas maneras y ea o sea tan tonto regresé y todo si tan solo me hubiera bajado un poco más aquí ya era un punto de guardado maldita sea bueno no importa eh tengo dos caminos a donde ir y no sé para donde irme así que pues primeramente voy a irme para acá a ver que hay parece ser que es el jefe va a ser un jefe yo pienso que si ustedes que piensan todos ahí en casita si definitivamente era un jefe mira ese no es jesucristo es un macho cabrio y ya hasta le quitó la cabeza nuestra virgencita no puede ser maldito ten piedad así se llama el enemigo oh maldito espera un momento voy a usar mi rapidez tum pum 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 toma 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 maldito ah caray súbete la vida súbete la vida ah mira si me está ayudando la mujer ánimo haz un paro paro toña oh fuck me mató hijo de su madre no vi cuando ya me iba a matar ni paper y esa mujer no me hizo el paro yo nunca vi que me ayudara pues voy a ir otra vez ingezuma aquí es donde perdí la vida ahí está ya ah mira aquí está la diferencia de dark souls en dark souls nomás te ayudan una vez y si no la no la hiciste en la primera vez pues ya no te vuelven a ayudar esto lo voy a hacer por la estatua de la de nuestra de nuestra virgencita santa desgraciado como te atreves a destruirla y sobre todo usurpar el nombre de jesucristo oh no mira nomás como me ha dejado bueno esta vez lo vamos a hacer vamos a golpearlo un poco más a conciencia la otra fue muy a lo muy a lo bruto vamos a pegarle un poco más a conciencia no le bajo mucha vida eh y luego avienta sus sus toxinas vete pa'l otro lado pélate no me deja pasar cuando me están bajando la vida la mujer empieza a hablar pero no me ayudas en nada oh fuck si que seré estaré tarugo me equivoqué de botón este es el que quería hacer pa'lo que le baja vamos el hombre no está tan difícil auxilio me quiere matar el chivo uno dos haz paro en lugar de andar hablando en lugar de andar hablando haz paro ah mira ya me ayudó me subió la vida solamente tengo que aguantar ya me quedé sin vida otra vez haz paro corre termina tu conjuro coño termina el conjuro no ya pa' que ya pa' que demonios quiero ir del otro lado ahí está uno dos y ya este hombre va a explotar bueno no explotó tanto o sea gracias uno dos ah ya me avienta tres esa no le había venido hermano venga ya rápido termina tu conjuro no como yo sé que no lo va a terminar hazte a un lado hermano solamente quiere pasar del otro laredo pero bueno si quieres quedarte así y morir de una manera muy estúpida uno dos tres cuatro no creo que lo maté lo maté ah no pudimos bien ver bien su muerte porque lo maté desde lejos y esa mujer la verdad quiero decir que para la próxima apresura te más desgraciada o sea acá abajo tengo el problema yo maldita pues ya matamos al macho cabrio lo único malo es de que la virgen maría no no regresó con su cabeza pero aquí hay un padre un hinche padre y esto que que onda me teletransportó o esto es un sueño no lo sé pero miren nada más esos gráficos miren esos sprites son exquisitos son increíble el arte conceptual el pixel art este es el momento de oh dios miren nada más una cabeza en nombre del suplicio mayor y de los hijos del milagro os ordeno que muráis quiero decir al humillaros ante mi santo cuerpo se os ha concedido la presencia de mi rostro dorado aprécialo bien porque ya no lo volverás a ver quiero decir custodio de uno de los tres dolores del alma en penitencia nuestro milagro me ha elegido entre todos los piadores entre todos los piadosos quiso decir así como a vos para caminar sobre este sagrado mar ah caray es mar corazón de la culpa he regresado ahora del sueño he obtenido santa llaga de la atrición tumba de la misericordia regresé del sueño fue mágico encantador único que bonito está el juego ingao sinceramente es que el equipo del estudio español siempre lo diré y lo sigo diciendo lo hicieron un trabajo increíble y ahora vamos a hablar con este hombre cono hola tocayo cono quiero decir habréis realizado la primera humillación de la penitencia habéis conocido la faz de la atricción os quedan dos santos rostros a los que postraros pero por qué tengo que hacerlas o sea por qué me tengo que humillar una rata qué onda mana o sea puedo matar a las personas empaladas pero a la rata no está en otro ángulo y no lo permite un momento toma maldito toma este es el momento amigos de usar la cosa que había comprado porque creo que esto evitará las toxinas y estoy bien lento a ver si después me dan una armadura para estar bajo del mar hombre miren nada más esa mujer seguramente estaba en el circo y un truco le salió mal a ver qué nos dirá dios santo se está desangrando dichosos los ojos que con devoción ven mi corazón atormentado coño que se acerque quien cuyos contentos son el padecimiento y los ayunos pues son grata penitencia seis dolores afilados zagan mi pecho florido tomad el primero de ellos y purgar y purgar una de vuestras seis manchas capitales del alma se fue la salud máxima aumentado esa mujer del circo me ha ayudado bastante espero que después se le calme ese dolor que tenía en el pecho el juego está increíble los sprites el diseño de los personajes y todo es una pasada amigos será compa lo dudo lo dudo coño casi explotaba quería explotar ahí a un lado de mí un angelito necesito salvar a los angelitos cachetones ahí está uno más pero cuidado con ese hombre que explota y ese parece estar un poco enfermo y está sonando una campana anda tose y tose y tengo que matarlo o sea hemos entrado al mundo donde todo es tóxico aquí vienen un montón de enfermedades que le han llegado al mundo como la lepra el ántrax todo un montón de enfermedades horribles han sido por la culpa de estos engendros del demonio y oye oh maldito hombre tóxico pum que pex ese hombre nunca se muere o que no pues aquí puedo estar todo el día si quieres no pues a tomar por culo aquí fue donde me quedé vamos a ver tal vez oh no oh no o sea prácticamente lo estaba haciendo bien porque porque esta parte de aquí es imposible me empieza a bajar vida muy bien espero que todos estén teniendo un feliz inicio de año 2022 un enorme abrazo a todos espero que se hayan divertido en estas fiestas como pueden ver nuestro logotipo todavía tiene la de esta de navidad porque siento que todavía no ha terminado malditos pestes inche viejo desgraciado así que todavía mantenemos nuestro logotipo pum cuidado que ese hombre se regenera inche hombre ojete inche viejo por favor ya que haya guardado o algo me estoy muriendo así que vamos a matar a este hombre de la siguiente manera pum 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 ah no se murió ah malditos hombres reptiles o cochinas no se que sean menos mal que le corte la cabeza por favor vida guardado algo que algo que me de más vida estoy muriendo coño coño uno de esas más y no lo voy a aguantar maldito hombre hombre bustón o mujer bustona maldita sea no lo vi ingao y no puedo brincar y ahí había un cofre y todo y he venido al lugar equivocado carajo no 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 voy a perder mejor me voy a regresar si es que puedo si es que puedo amigos si es que puedo vamos a ver estoy demasiado retirado de un punto de guardado pero creo que si me voy un poco más arriba tal vez pueda guardar por acá si 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 tal vez así sea la movida me voy a subir me voy a arriesgar a subir poco veneno no mata aunque este veneno si me va a matar no va a matar más este que desgraciado maldita no exemplaris malditos desgraciatis es lo que dice ahí en latín maldita sea madafaka tengo que ir donde dejé mi alma oh miren aquí hay una bola y no la había agarrado me encontré un escainado de sabe que de leproso no sé que demonios toma po culo hijo de su madre creí que la iba a lograr pero ya vi que no pum ingue su madre por andarle jugando al valiente dije no pues si lo salto pero no maldito hombre gordo desgraciado ahora voy a tener que volver a subir no voy a perder mis almas ahora si las voy a perder ahora si las voy a perder ya me voy a morir maldita sea no puede ser que lo haya hecho peor esta vez ni modo de pasito a pasito pero yo no me voy a brincar hasta que mate este desgraciado hasta que lo mate ahora ya nada más hay que matar este correr y salta salta maldita sea ahora voy a tener que esperar hasta que salga este hombre eso eso donde están mis almas un poquito más arriba no puede ser pum corre 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 ya casi llego oh no oh no no creo que lo logre amigos es imposible lo único que puedo hacer es un arriesgue un gran riesgo no lo hagan no lo hagan en casa pero salve las almas ahora solamente tengo que regresar ok onda aparecen dos muertes pero pero según yo las había salvado no las salve maldita sea todo esto es tu culpa maldito reptil pues como aquí podemos ver no salve ninguna almas voy a salir voy a salir por arriba porque creo me parece que por acá húmero de sabe que demonios me salió creo que por aquí salgo ea ahí está pues necesito ir a guardar que 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 toma lo aplasto con su maldito escudo desgraciado la mujer barbada corre pues aquí vamos a dejar esta segunda parte de nuestro gran penitente aquí guardamos y después vamos a seguir con nuestro con el mundo tóxico gracias a todos por haber visto este vídeo espero que os haya gustado y divertido nos vemos en un próximo episodio nos estamos viendo hasta la próxima amigos adiós ahora sé qué es lo que tengo que hacer qué es lo que tengo que hacer